Se solicita la colaboración a la población para ubicar a una persona ausente. A solicitud de familiares y de acuerdo a lo dispuesto por el juez de segundo turno, Matías Porciúcula, se solicita la información del paradero de Michael Andrés Fierro Peña, oriental, soltero, de 21 años de edad, desocupado, domiciliado, en casa avenida Fabini, número 1097, en la ciudad de Minas. Se establece que el señor Michael Fierro posee una patología que necesita medicación y fue visto por última vez el día jueves 6 de mayo del Corriente, de mañana cerca del ingreso al Parque Salus, acompañado por otro varón dirigiéndose hacia Montevideo. Por cualquier información, llamar al servicio 911 0805.000 del Ministerio del Interior a la Comisaría Especializada de Violencia Doméstica y Género de Minas, por teléfonos 20 30 78 47, o al 20 30 78 52 en la Guardia, o a la seccional policial más próxima o al registro de personas ausentes, al 20 30 46 38, o por el mail personasausentes arroba ministerio.gob.uy. Desde ya agradece la colaboración de todos la Jefatura de Policía de La Valleja. ¡Gracias!